¡Dale! ¡Dale, es rico! ¡Dale! 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 ¡Dale,ale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Los estás PM! ¡Fue! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Awww! Dale 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 me disculpe. ¡Dale! Buscala Santi, buscala. Dale Santi, sacala. Llevala, tranquila. Dale. ¡Dale Santi, dale! ¡Dale Santi, dale! ¡Dale Santi, dale! ¡Gol! ¡Bien, Tommy! ¡Gol, Tommy! ¡Gol! ¡Pase! ¡Bien! Sigo abriendo la cancha. Sigo abriendo la cancha. ¡Arco! ¡Otra! ¡Sí! ¡Arco hecho! ¡Otra hecho! ¡Bien! ¡Dale! ¡Santi, dale! ¡Arriba la cancha! ¡Ahí va! ¡Tiro jugando! ¡Dale Santi! ¡Dale Santi! ¡Dale Santi! ¡Dale Santi! ¡Marca ya! ¡Mira tu ahora sí de vos! ¡Dale! ¡Dale Santi! ¡Por el medio! ¡Vuelvo! ¡Eso Zurdo! ¡Andá Mati! ¡Eso Zurdo! ¡Ahí va! ¡Ahora juega! ¡Bien! ¡Pase! ¡Bien! ¡Santi! ¡Felic! ¡Camilo! 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 ¡Adelante el lunes! ¡Adelante el lunes! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Camilo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Silo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pase la cancha! ¡Pase! ¡Pase por afuera! ¡La pelota ahora! ¡Bien! ¡Cruzo! ¡Bien! ¡Cruzo! ¡Dale! ¡Para adelante y defino! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Cuaco! ¡Dale, Cuaco! ¡Bien! ¡A un azul ahora! ¡Pase por afuera! ¡Dale! ¡기는 vio al Across! ¡Aaron! ¡Tommie! ¡Bien! ¡Nos lleva por aquí! ¡A Trading! ¡Pase por ahí! ¡Gracias!